1, 2, 3 Amiguitos, hacer deporte es muy bueno para nuestra salud ¡Sigamos! ¡Muy bien Iván! Y cuéntame como tú eres así, un deportista súper famoso Y también un deportista de élite Cuéntame, ¿cuáles son las bondades y ventajas de hacer deporte? Eso Paquito, tú lo has dicho súper bien Hacer deporte solamente conlleva muchas ventajas, muchas bondades Es cierto que de por medio hay que poner un poco de disciplina, un poco de esfuerzo Porque al final tú trabajas, yo trabajo Y tenemos que buscar un tiempo extra para hacer ejercicio Y ahí está el tema de ser disciplinados del esfuerzo que se requiere Pero el momento que tú haces deporte y tú me vas a dar la razón Los beneficios son en la calidad de vida que uno tiene En la actitud que uno tiene en la vida La salud inmediatamente tiene mejores condiciones Uno está mejor predispuesto para el día a día distinto con mayor entusiasmo Porque al hacer deporte uno va generando endorfinas Que son unos compuestos químicos que le causan bienestar al ser humano ¿Y qué es lo que queremos los seres humanos? Todos queremos bienestar Y eso se inicia aparte en el momento que hacemos ejercicio Así que yo creo que entre los dos podemos hacer una buena campaña Invitándoles a todos nuestros amigos y hermanos y hermanas ecuatorianos De que hagan deporte Y el deporte comienza caminando Si usted camina 15, 20 minutos al día Eso sí, tiene que ser 4 o 5 días a la semana Después añade a la caminata un poquito de prote Que se yo, caminar 20 minutos, correr 10 minutos Y después hasta que finalmente puedan correr 20 minutos, correr 30 minutos Y el cuerpo y el espíritu les va a agradecer porque es la mejor apuesta Sobre todo para el bienestar de ahora y para después Así que a mí me encantaría Paquito verte cuando tenga 65, 70 años Con ese mismo entusiasmo, con esa misma calidad de vida ¿Qué te dará el hecho de hacer deporte? Así que ¿qué te parece? Les decimos que hagan todos deporte, ¿no? Sí, qué chévere Iván Así que amiguitos ya saben los consejos de nuestro amiguito Iván Vallejo Un deportista élite, orgullo de los ecuatorianos Así que amigos y amigas, grandes y chicos Podemos ir a disfrutar de nuestras naturalezas De nuestras montañas Con los consejos de seguridad de nuestro amigo Iván Vallejo ¡Qué chévere Iván! ¿Qué te parece Ivancito? Si nos vamos a escalar una montaña Pero que tú me ayudes Vámonos a escalar esa que está cercana ahí Que son las caldas del Pichincha, las antenas Así que vámonos Paquito Me parece una buena idea Amiguitos, amiguitos Nos vemos en otro episodio Su amigo Paquito Policía Y su amiguito Iván Vallejo ¡Chao, chao! ¡Vamos Iván! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina